El titular de la Secretaría de Obras Públicas, Guillermo Carrillo Pasillas, supervisó los avances de obra en la Casa del Bienestar de Jerez, espacio que albergará adultos mayores para que cuenten con un espacio digno en este municipio. Carrillo Pasillas dijo que las visitas tienen el objetivo de dar seguimiento al semáforo de construcción en el estado, implementado por el gobernador David Monreal Ávila para conocer y vigilar que el proceso constructivo de toda obra se realice en tiempo y forma, así como el estricto cumplimiento de normas técnicas, reglamentaciones y calidad de los materiales empleados. Explicó que esta obra, en la que se invierten 38.5 millones de pesos, se asienta en una superficie de 2.253 m2, contará con la planta baja en áreas comunes, administrativas, de servicios y seis habitaciones con sanitario. El primer nivel tendrá 18 habitaciones con sanitario, terraza, estancia, elevadores y enfermería. El segundo nivel tendrá área de dormitorios, nueve habitaciones, enfermería, blancos, séptico y elevador. Al exterior contará con jardines, andadores, capilla, caseta de vigilancia y pórtico de acceso. Agregó que actualmente se trabaja en las demoliciones de aplanados, pisos y desmontaje de estructuras del inmueble existente, además de la cimentación del nuevo anexo que integrará este centro.